8,822 médicos y enfermeras de primera línea serán contratados de forma permanente en los distintos centros hospitalarios a nivel nacional. Tras una larga jornada de protestas y una paralización en todos los sectores, se ha logrado que se pueda aprobar un presupuesto millonario para la contratación permanente de todos aquellos que se convirtieron en héroes durante la pandemia. El decreto legislativo 47-2020 ya no es solo un papel político en el Congreso Nacional, ya tiene validez, ya se le aprobó el dinero. La Secretaría de Salud no podía nombrar personal mientras no tuviera una resolución de la Secretaría de Finanzas. Afortunadamente hoy por la tarde nos fue entregada esa resolución, así que nosotros vamos a proceder a hacer los nombramientos de más de 8,000 trabajadores que han quedado pendientes bajo el decreto legislativo 47-2020. Esto es un fondo adicional de más de 2,000 millones que ya una parte lo tenía la Secretaría de Salud y lo demás es el fondo adicional de las planillas de Código Verde que se incluyeron en la CESAL, más todas las complementarias del personal por contrato. Las contrataciones se harán en base a ley, según los listados que enviaron los diferentes directores de centros hospitalarios a nivel regional. El vicepresidente del Colegio Médico fue claro y ha manifestado que si estos listados se hicieron por compadrasgo o amistad, incurrirá aquel que los elaboró en sanciones jurídicas penales. No se va a permitir mano peluda. Desafortunadamente en nuestro país así tiene que ser, ¿verdad? Casi todo lo tenemos que arreglar en las calles por presión, cuando bien podemos arreglar esto dialogando antes de hacer medidas de presión, pero bueno, eso es lo que ha pasado siempre en nuestro país y algo importante es que los directores y los jefes regionales son los que han mandado la información de las personas que van a ser nombradas. Si fue por compadrago o por cualquier cosa o forma malintencionada en que cualquier director, cualquier jefe regional, y eso lo supe la ministra y lo dijo la ministra hoy, que ella recibe la información de allá, de la periferia, y ellos trabajan con la información que ellos mandan. Y si ellos no entregaron la información correcta y lo hicieron por compadrago, entonces la acción civil y penal va a ser contra ellos porque ellos generaron la información. Los sindicalistas echaron mano de la vieja confiable, las huelgas y los plantones en los diferentes centros, dejando únicamente habilitadas las emergencias. Quienes se llevaron la peor parte fueron las enfermeras. Los despidos masivos tuvieron repercusiones en las familias de aquellas más pobres que viajaban desde tierra adentro vistiendo de blanco para poder estar en primera línea. Para ellas no hay vuelta de hoja. Se va a luchar a través de la asociación para que se puedan restablecer las contrataciones de algunas. Estos trabajadores los necesitamos nosotros frente al pueblo hondureño y yo creo que han hecho un trabajo muy importante en la pandemia y es importante entonces tenerlos trabajando frente a la población que requiere los servicios de salud. Para que los servicios de salud sean eficientes, estos trabajadores deben de estar frente a ellos trabajando. Únicamente queda pendiente de aprobación el presupuesto de fondos BID para todos aquellos locales y personal auxiliar que de manera protémpore se contrató en lo más recio de la pandemia. Con la edición de Roberto Briseño, soy Bridele Eucera para Hable Como Habla, Televisión Digital.